En medio de la pandemia, muchos pacientes han continuado con sus sesiones de terapia física en los hospitales en el Valle. Cada una de las personas lucha cada día para avanzar en su jornada. Nuestra compañera Mónica de Anda nos tiene la historia de perseverancia de un hombre que salió adelante en medio de la epidemia del coronavirus. Despacio, pero seguro. Ese ha sido el refrán de Elías Villagómez desde que empezó terapia física para rehabilitarse en el Centro Médico Regional de Mission. Todo mi lado derecho, de arriba hasta abajo, quedó adormecido y tenía problemas para moverme. Si es que lo podía hacer, hablar, cualquier problema de movilidad la sentía. Prácticamente ya no era nada. Villagómez sufrió un derrame cerebral hace menos de un mes. ¿Listo a levantarse? ¿Tienes dolor ahí? ¿No? Y empezó sesiones rigurosas de terapia física en el hospital todos los días con algunas de hasta tres horas. No tengo tanta sensación como desearía, pero creo que con el tiempo regresará. Su recuperación ha estado llena de muchos retos, pero lograr moverse una vez más fue uno de los más grandes logros importantes para Villagómez. ¿Ven eso? Puedo caminar. No había podido caminar. Mi pierna derecha está rígida y dura, pero les digo que esta terapia funciona. Ya recuperé también mi equilibrio. Pasar por ese proceso en medio de la pandemia del coronavirus hizo que Villagómez dependiera más que nunca del personal de terapia física. Muy bien. Ahora baja. Él dice que además de su profesionalismo... Siempre están sonriendo. Te hace sentir como que estás con tu familia, especialmente ahora con el coronavirus, ya que no puedes tener cerca a la familia. Y esta gente te hace sentir que estás con tu familia y eso representa una gran diferencia. Aaron Cantú es un terapeuta físico en Mission Regional. Él dice que mientras continúan atendiendo a los pacientes durante la pandemia, hubo también un cambio en cuanto al apoyo emocional. Muy bien. Ahora baja. Él dice que una de las cosas más gratificantes es ver a la gente como Villagómez progresar. Tenemos una especie de mentalidad de familia, el verlo poder caminar solo y salir caminando de aquí y tener la confianza de que cuando regresa a casa, seguirá adelante en su jornada. Y casi estar como se encontraba antes y mantener en su mente esa creencia de que va a salir adelante. Y mientras que la trayectoria de su recuperación no ha terminado, Villagómez dice que seguirá viviendo día con día, siempre dando un paso a la vez. Para Somos Noticias, Mónica de Anda.